Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Agua Roja y Turbia, escrito por Janice Moon, y narrado por Odette Chica de Terry, para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Candy Horror Fest, Octubre 2020. ¿Tienes miedo? Capítulo 2 Todos los días del viaje en el barco fue un auténtico desafío para mí, fingir que no veía nada. Incluso durante el día veía sombras, hasta que por fin el barco atracó en el puerto de Southampton. Vi a Candy con un hermoso sombrero rojo. Yo jamás tuve un sombrero así. La vi bajar del barco. Fue increíble, se veía tan real. Sé que fue una ilusión, porque ella está muerta. Yo por eso estaba en Londres, para recordar su muerte. Bajé del barco del brazo de mi esposo, y entre la multitud perdí la figura de Candy. Entonces lo vi a él. Terry estaba allí también. Vestía un traje blanco con una hermosa capa azul. Él estaba mirando el horizonte. Se volvió, y se me quedó mirando fijamente. Sus ojos eran rojos. Escurrían sangre. Por más que yo intentaba acostumbrarme a esas apariciones, era imposible. Me daban escalofríos fingir que no me pasaba nada. Era todo un reto. Finalmente, llegamos a nuestro destino. El padre de Terence, el duque de Grantchester, nos recibió en su castillo. Fui al cuarto que nos asignaron a descansar. Me sentía sumamente agotada. Era temprano. Mi esposo me dijo, Duerme, cariño. Yo me quedo en la sala con la familia. Me disculparé con ellos por ti. Diré que te sientes indispuesta. Le di las gracias, me puse cómoda, y me acosté. Entraron mis hijos en la habitación. Mira, mamá, tenemos un nuevo amigo. El niño que estaba con ellos estaba vestidito de marinerito. Ese niño era idéntico a Terry, pero en pequeño. Pensé que era uno de los nietos del duque. Yo recordaba que alguna vez Terence comentó que tenía tres medios hermanos. Luego, ya por la noche, me llamaron para decirme que la cena estaba servida, así que bajé a cenar con los demás familiares. —¿Y los niños? Pregunta mi esposo. —Están exhaustos. Se fueron a dormir. Jugaron toda la tarde en el patio. Me respondió él. —Sí, es verdad. Los vi jugar por la ventana con otro niño. —¿Será alguno de sus nietos? Le pregunté al duque. —Imposible, ellos aún no llegan, respondió el aristócrata. —No era niño, Elisa. Era mi hija, que estuvo jugando con ellos a Cotoani. Alguien inició otro tema y la plática se desvió. Yo me quedé pensando. No era una niña al que vi. Era un varoncito igualito que Terry. —¿Sería acaso él en forma de niño? —Se me erizó la piel. ¿Mis hijos también podían ver a los fantasmas? ¿O solo era a ese fantasma? —Después de todo, en este castillo Terrence creció. Quizás su espíritu aquí está. También vi a un perro jugar con ellos. Giré mi rostro para mirar las pinturas y en la pared había una de Terrence de niño, junto con su perro, un San Bernardo. Me quedé impresionada, pues eran los mismos que había visto jugar con mis hijos. Le pregunté al duque sobre si el can era propiedad de Terry y si aún vivía. El duque me refiere que ese perro murió hace mucho tiempo cuando Terry aún era un niño. Ese perro fue muy querido por él. Se llamaba Teodoro. Por ese motivo, cuando le obsequió aquella yegua blanca, él decidió ponerle Teodora en honor a su perro San Bernardo. —¡Mmm! ¡Interesante! Miré de nuevo la pintura y el perro me mostró los colmillos como si me gruñera. Annie estaba aún al lado mío. —¡Mira, Annie! ¡El collar del perro tiene forma de estrella! Annie volteó a ver el cuadro, pero ella no veía lo que yo sí podía ver. Solo miró la pintura y no dijo nada, pues estaba comiendo. La tía Elroy y Eleanor se ponían de acuerdo para el evento en memoria de Candy Terry. —Archie, vamos al colegio San Pablo para recordar nuestros años de escuela. ¿Cómo ves? Propuso Annie a su esposo. —Me parece bien. ¿Vienes, hermano? —Claro que sí, es una buena idea. Querida Patty, ¿vamos con ellos? —Me encantaría —respondió la castaña. —Yo quiero conocer ese colegio. ¿Cómo ves, Elisa, si vamos con ellos? —me dijo mi esposo. —Sí, está bien —le respondí. Aunque para mí los años que pasé en el colegio no los recuerdo con mucho gusto. Estoy segura que, si la huérfana dama de Establo no hubiera asistido a ese colegio, entonces sí tendría buenos recuerdos, pero no fue así, gracias a ella. Al día siguiente, los seis nos fuimos al colegio. Archie pidió permiso. Ya no era la madre Grey la directora, ahora era la hermana Margaret. Nos saludó a todos y no pudo evitar llorar cuando recordó la muerte de Candy Terrence. En fin, nos fuimos al bosque cercano al colegio. Entonces, claramente, vi a Terrence recostado en el césped, y después vi a Candy corriendo hacia él, junto con el cuadrupedo peludo de Clint. Era como ver una obra de teatro en vivo. Pero solo yo podía verlos. Mis primos y mi esposo hablaban de lo hermoso del lugar y de que Candy le llamaba la segunda colina de Pony. Entonces veo el momento exacto en que Candy tropieza con Terrence y cae sobre él. Después, el gira, se posiciona sobre ella. Hablan, pero nunca puedo entender lo que dicen. Se miran a los ojos. Y después él le da un beso tan profundo y delicioso en los labios que literalmente me hizo suspirar. Ellos realmente se gustaban. —¡Elisa, ven! ¿Qué tanto miras el césped? Preguntó mi esposo. —Es que yo recordaba que aquí había narcisos —dije. —Así es —dijo Archie—, pero esos se dan en otra época del año. Seguimos avanzando hasta llegar a los árboles. Archie les enseñaba que desde ahí se veía el pueblo. Entonces escuché la música, el vals de ensueño, la misma melodía del baile del Festival de Mayo. Los vi bailando. Candy vestida de Julieta y Terry vestido de príncipe francés se veían tan felices. Pero de pronto la jala hacia él y la vuelve a besar. El beso fue profundamente apasionado que me hizo sentir muchísima envidia. Y pensé, ¡lo sabía, lo sabía! Aquella vez la huérfana sí se había escapado del cuarto de castigo. Sentí la mano de mi esposo. Luego él me dice, —Seguramente te trae muy buenos recuerdos el estar aquí. Yo solo le sonreí. En realidad, el único buen recuerdo que tengo es cuando corrieron a la huérfana. Pensé. Nos fuimos del colegio. Cuando el auto pasó frente a la reja principal, los vi a los dos. Candy y Terrence traían puesto el uniforme del colegio San Pablo. Se veían aún adolescentes. Estaban tomados de la mano y solo me miraban. Estaban empapados de pies a cabeza, como si estuviera lloviendo. Sus ojos sangraban. Como siempre, su mirada no me decía nada en absoluto. Solo observaban. Llegamos al castillo Granchester. La tía Elroy y Eleanor tenían la mala noticia de que el clérigo, que diría las palabras en la conmemoración, no iba a poder llegar hasta dentro de dos semanas. Es decir, justo un día antes del aniversario de la muerte de Candy y Terry. Así que los Adelaide decidieron pasar unos días en Escocia. Mi esposo, los niños y yo nos fuimos con ellos. Llegamos a la villa Adelaide. Las sombras no me dejaban en paz. Me perseguían todo el tiempo. Pero lo que más me fastidiaba era el llanto interminable de un bebé. Me sentía muy desesperada. Así que decidí salir a dar un paseo sola. Mientras caminaba por el bosque, vi claramente cómo Candy se balanceaba de un árbol a otro. Literalmente como un simio. Después vi un caballo blanco y un hermoso hombre montado sobre él. Era Terry, vestido de blanco. Candy se fue con él a la villa Granchester. Ellos no caminaban. Era como si levitaran sobre el pasto. Los seguí hasta que entraron al castillo. Los observé platicar. Se llevaban tan bien. Estaban sentados charlando frente a la chimenea cuando un fuerte golpe me asustó. Era yo. Era aún adolescente. Terry llevaba un ramo de rosas. ¡Me lo robaste! Le reclamaba a Candy. ¡Por eso Terry no fue a mi fiesta blanca! ¡Porque tú me lo robaste! La golpeó entonces con las rosas en el rostro y luego me voy. Candy también quería irse, pero Terry la detiene. La vuelve a sentar en el sofá. Le pone la llave a la puerta para que no haya más interrupciones. Candy está triste, pero Terry la consuela suavemente. Escuchó claramente lo que le dice. Te amo, Candy. Desde que te vi en el barco me enamoré de ti y aquel beso que nos dimos en el festival de mayo hizo que me sintiera aún más enamorado de ti. Dime, Candy, ¿qué sientes por mí? Yo también te amo. No puede creer, le respondió la mosca muerta de White. Terry la tomó en sus brazos. La besa tan apasionadamente que ella se pierde. Se deja desnudar por él. Los dos se tienden en la alfombra a un lado de la chimenea. Estaba viendo una escena lasciva no apta para damas, pero en vivo. Se notaba que Terry ya tenía algo de experiencia. Le besaba el cuello, los hombros, el pecho, apenas florecido. Candy era un adolescente, tenía quince años. Aún le faltaba desarrollarse para tomar formas de mujer, pero Terry estaba fascinado con ella. Le besó el plano vientre y de ahí atrevidamente posó su boca en... ¡Uf! No podía dejar de mirar. Se notaba que la deseaba con toda su alma y su cuerpo. La respiración de los dos era tan intensa que hasta me provocaron humedecerme ante tal espectáculo. Terry le dijo suavemente en su oído. —Por favor, dime cuando sientas que ya puedo hacerlo. Él siguió su labor sobre aquel triángulo oscuro de Candy e hizo que la rubia exclamara. —¡Hazlo ahora, ahora! Terry procedió a tomar lo que por voluntad propia se le había ofrecido. Después de los primeros cuidados del delicado momento, fue tan brusco que la hizo gritar. La chica se retorcía de gozo. Yo miraba la escena con expectación, pero también con envidia. Jamás me habían provocado algo igual. Los dos se decían continuamente cuánto se amaban. —Cuando salga del colegio, conseguiré un trabajo y me casaré contigo. ¿Aceptas? —Sí, acepto —respondió Candy. —Me casaré contigo. En plena contemplación estaba, que una voz me asustó. —¿Qué hace usted aquí? Reaccioné, parpadeé varias veces y me tallé los ojos. De inmediato volví a la realidad, a la época actual. —Vuelvo a preguntarle, señorita, ¿qué hace usted aquí? ¿Cómo entró aquí? Era una señora mayor con su joven hijo. —Pues la puerta estaba abierta, le respondí. —Imposible —dijo el joven. Esta puerta ha tenido un candado por muchos años. ¿Cómo le hizo para romper la cadena? —preguntó el joven. Efectivamente, la cadena estaba rota sobre el suelo. Todo estaba tapado con sábanas blancas y había mucho polvo. La chimenea se notaba que tenía años sin usarse. —Estuve con Terry en el colegio San Pablo y vine para saludarlo. Traté de excusarme. —Uy, señorita, la última vez que estuvo aquí el joven Terry fue cuando tenía como diecisiete años. Precisamente estaba en ese colegio. Nunca volvió. —¡Y hace unos años falleció! —decía la señora llenándosele los ojos de lágrimas. Cuando se fue, dijo que algún día regresaría, pero casado, que aquí pasaría sus vacaciones con su esposa. Pero él tenía muy hermosos recuerdos de este lugar. No pude evitar llorar. —Tengo que irme, les dije y me fui corriendo. Pero unas risas me hicieron voltear. Los vi. Eran Terry y Candy. Salir felices del castillo. Él la alzó en vilo y ella lo abrazó con las piernas abiertas. Lo seguí. Corrían entre el bosque. No escuchaba lo que decían. Él le daba un tierno beso en la frente. Corro y me alejo para regresar a la Villa Adlai. Comprendí que ellos querían hacerme ver que su amor era real, genuino, sincero. Yo lo sé. Solo que yo era una estúpida adolescente envidiosa. Para mi sorpresa, me los topo de frente. Él trae una camisa de seda y ella un vestido de verano. Están bailando. No se escucha ninguna música, pero ellos están ahí, bailando, felices. Sus sonrisas y sus rostros resplandecen. Ellos se amaban. Cuando empiezan a besarse, yo me alejo. Ya no quiero ver más. Siempre supe que se amaban. ¿Por qué torturarme con esas imágenes? Llegué directo a mi habitación. Sentí la presencia oscura mirándome fijamente. No sé si seas Terry o Candy, pero no es necesario que sigan mostrándome cuánto se amaban. Yo ya lo sé. Todos los que los conocen lo saben. Ya déjenme en paz. Seguí llorando en mi cama. Ya no quise salir más al bosque. Si iba hacia allá, ellos seguramente se manifestarían de nuevo. Cuando estuve en el bosque, varias figuras oscuras no dejaban de observarme. Por la mañana, mi esposo me despierta. Elisa, vamos, tus primos van a ir al lago. Yo no quería ir, pero finalmente me fui con ellos. Mi esposo sabía muy bien usar los remos. Hicieron una pequeña competencia entre Archie y él. Comencé a divertirme cuando miré a la orilla del collado. Están ahí sentados. La misma escena que había visto hace muchos años, solo que aquella vez era mi hermano Neil quien remaba. Candy y Terry sentados juntos. Ella recargada en él, muy juntitos. Terry la tenía abrazada. Eran novios. Sin motivo aparente, nuestra barca se voltea y veo como Terry se arroja y me saca del agua. Era nuevamente una especie de visión cuando yo era adolescente. Estoy de pie, observando cómo me atienden. Candy me ofrece su pañuelo para que me seque el rostro, pero se lo arrojo a la cara con desprecio. Terry se da cuenta de mi actitud, de mi forma de ser. Soy mala. En cambio, Candy siempre fue muy buena y dulce. A pesar de todos los malos tratos que yo le di. —Elisa, Elisa, reacciona por favor. Es mi esposo que me está hablando. Annie se había caído de la barca y la estaban atendiendo, pero yo tuve una visión que me quitaba la venda de los ojos a una verdad que me negué a aceptar en el pasado. Continuará. ¡Cuál es el otro edificio! Gracias por ver el video. 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 Gracias.